Si es la posición que tú me dices que tú estabas, eso da 89. Si es la posición que tú me dices que tú estabas en el sueño. Juega 89, arrebella el derecho, juega 74, 03, par de 4, 05, 30, 40, 50, 60. Juega hasta el 80, 08, 7, 1 y 17. Juega por un mes, te apuesto que tú vas a sacar todos los números, toda la lotería. Yo soy mejor dando números. Te quiero, mami, te espero por la casa. Ay, yo soy mejor, tienes que sacar. Ay, yo entré sin tocar porque yo te impuesta. Ah, le dijeron que mi oficina está aquí, la habitación ahora. Sí, yo sé que tu momento está aquí. Sí, ¿y a qué vino? Sebastián. ¿Para que te lo arriesgue? Claro. ¿A ti te gusta que yo te lo arregle? Además, yo necesito dinero, a ver si esta vez tengo suerte y me saco. Si el sueño es bueno de que te saca, te saca. Porque yo, mira, en el día de hoy yo me voy a encargar de arreglarte los viejos. Sí, me gusta que usted me lo arregle. Sí, la mujer mía no te gusta. Bueno, mami, mami, mire. ¿Cómo fue el sueño? ¿Cómo fue el sueño? Yo me soñé que yo vine a su casa. Sí, ya tú estás aquí. Y esto era como la cama, la alfombra era la cama. ¿Cómo va a ser? Ajá. Y usted. Yo, ¿alseñorá conmigo? Sí, el sueño era como usted, siempre con usted los sueños. Ay, coño, qué raro. Es raro. El libretista siempre hace el sueño conmigo. Hubo un momento que yo estaba como así, pegada de usted, y usted me alzaba la falda con los dientes. Mira. Pero que usted hacía como un toro, así. ¡Oh! 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 La crema. ¿Y qué más? Ah, ok. Y la subía de los dos lados. Y hacía como un toro. ¡Oh! 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 ¿Qué va a eso? ¿Qué va a eso? Eso da ganas de dar un número. Eso da ganas de dar un número. Pero después usted buscó una sábana. Una sábana. Buscó. Sí. Eso fue lo que yo me soñé, que yo me acuerdo. Sí. Y nos arropábamos en el suelo. No jodas. Sí. ¿Tuyo? Sí, usted y yo. Ay, bien de alta gracia. Y nos arropábamos. Mira. Sí. Y abajo de la sábana usted me daba los números. ¡Ay, coño! ¡Dáme el número! ¡Tómalo! ¡Dámelo! ¡Tómalo! ¿Cuál? ¡Anota, coño! ¡Dáme el número! ¡Te lo pones ahí! ¡Pero, amigo! ¡Pero, amigo! ¡Pero, venga acá! ¿Qué es lo que tú haces aquí, Yamilés? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Con la barra de los pies. Está diciendo en el barrio que tú vienes para acá, metete para acá y que para que te leas los sueños. ¿Qué es lo que tú haces aquí? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¡Ese es mi marido! ¡Ay, coño! ¡Eh! Porque yo te dije aquí en tu casa. Explícame, ¿qué tú haces aquí? Me vas a ver. ¡Con este hombre! ¿Qué es lo que tú haces aquí? ¿Te vas a dejar hablar? ¡Habla! Acuérdate, estamos en necesidad de dinero, que es lo número que él me dé, que pagamos las rentas, así que estate tranquilo y cógelo suave. ¿Ah, él no sabe? No. ¿Él es para los números? ¿Ah, para lo del palé? ¡Claro! Estamos en pantarrota tú y yo. ¿Y qué era lo que ustedes estaban haciendo ahí? Sacándome los números estaba ella. Porque ya te cuenta y me los saca, y yo le doy, yo le doy. Bueno, pero si le va a contar sueños, yo tengo que estar aquí, tengo que estar viéndolo. Ah, no, que está bien. Lo importante es que se saque, coño. Mientras tanto, yo me voy sacando yo. Deme el número, deme el número. Sígueme con tanto. Entonces yo me soñé que usted se me pegaba. Ahí. Y se me pegaba. Toma, coño. Dame el número. Toma el número. Dame el número. Ay, no, sácame el número. ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Sácamelo! ¡Dame el número! ¿Pero y qué es eso? ¡Sácamelo ya! No, pero yo he visto de todo en mi mardita vida, pero esto, ¿y este es el trío? ¿Cuándo no es el trío? ¿Cuándo se va con esta vagabundería? ¿Un trío? Tú y yo vamos a pasar hambre en esta casa, te lo estoy diciendo. Pero hambre con qué? Explícame, ¿qué tú haces con esta mujer? ¿Y este hombre aquí en mi habitación? Trabajando, estoy yo, dándole los números a ella. Pero, ¿de qué manera tú trabajas? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Además, quiero que usted, quiero que usted está pensando, ese es el marido de ella. No, pero cuando viene a ver cuál es que toca la maraca, ¿cuál es que toca la maraca? No, cuidado, yo nunca he estado con un hombre, jamás. Ay, ay. ¿Tú estás hablando en serio? Yo ni así le he hecho. Mire, 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 oígame bien, dama, usted es la mujer mía. Mira, yo, yo. Usted quiere que respetarme a mí porque yo estoy haciendo mi trabajo aquí, ella me está contando el sueño y yo le estoy dando los números. Pero, ¿y cómo es eso? Que te está contando el sueño, ¿verdad que tú? Porque el sueño dice que ella y yo nos tiramos abajo en el piso. Yo quiero, yo quiero que ella te haga el sueño, pero yo tengo que verlo. Yo lo puedo explicar. Para ver. Espérate, espérate, espérate. ¿También tú quieres ver el sueño? Sí. Venga, señor, eche para acá. ¿Dónde me voy a ir de celado a él? Ah. Para que él vea el sueño de celado y usted lo ve de celado. Ah. Mire cómo fue, doña, mire. Mira cómo fue el sueño. Yo me soñé, espérate, yo me soñé que yo venía y él me alzaba la falda con los dientes. Sí, con los dientes. Y hacía como un toro. ¡Muu! ¡Muu! Él me la alzaba bien. ¡Muu! Álzala bien, porque tú tienes dientes. ¡Álzasela! ¡Muu! Álzasela como un sato, alzando como un toro, para tomar un toro. ¡Muu! Después de eso, nos acostábamos en el piso y él me daba números. Y yo le daba números, mira, así fue el sueño. Para que lo vean los dos. Ahora yo les voy a contar bien cómo fue el sueño. Deme números, deme números. ¡Deme números! ¡Deme números! ¡Toma números! ¡Toma números! ¡Toma! ¡Ay, espérate! ¡Toma números! A este sueño, como que le hace falta algo, no se preocupe, que nosotros dos le vamos a completar el palé. ¡Toma números! ¡No! 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 Mi vida, ¿cómo vos estáis? Ay, lo mejor del mundo fue que me trasladaran a Argentina. Yo no pensé que yo iba a encontrar el amor de mi vida en Argentina. Yo soy tan feliz de haberte encontrado en Argentina, ¿viste? Y tú estabas en esa calle y yo dije, ¡Qué bonita esa chica que está allá en la esquina y te rescaté! ¡Ay! De que regresáramos después de tantos años ayer en Argentina, regresáramos aquí. ¡Vos sos un sol! Lo que más me encanta de vos es que vos sos una estrella. ¡Viste la casa! ¡Me encanta la casa! ¿Vos sabés qué? Yo quiero conocer el patio. Voy a conocer el patio, dáme un momentito. ¡Qué bonito está por allá, Samantha! ¡Evergo! ¡Qué bonito! ¡Qué felicidad! ¡Qué tantos años en mi país! ¡Claro! ¡Pero nadie sabe todavía! ¿Están llegados? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero mi amor, es verdad que tú estás aquí en el país! ¡Ay, yo no lo creía! ¡Ay, yo fui a comprar una mantequilla del colmado y me dijeron que ella vino! Me dijeron que comprarte esta casa y me dijeron que llegó mi novia, el amor de mi vida. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tú estás aquí y no me avisaste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que mi marido está ahí, mi marido. Mi marido. ¡Pero, pero soy yo, Pepe! ¡Me han noviado tú! ¡Pepe! ¿Pepe, pero... Cuando tú lees, me decía, Pepe, Pepe... Pepe, yo decía, yo decía, ¡Dillapresos, Pepe! No, mi amor, yo estoy aquí, yo no estoy en el caso Medusa. ¡Ay, Dios mío! Y vine y yo dije, si llevo a mi novia, yo puedo aquí. Mira, atrás está mi ropa, mira. ¿Qué es eso? Mi ropa, porque yo vine a mudarme aquí. Y le dije, si esa es tu casa. Sí. Ay, Dios mío. Sí, lavo, pero qué tan sucio. No, no, no. Oyeme, oyeme, yo me fui para Argentina buscando un mejor futuro. Y ya lo encontré. Ah, qué bueno, mi amor. Porque a mí se me ha ido mal aquí. No, no, no. Pero es que me calles, ¿por qué? Vete, vete. Pero es que por qué tengo que irme. Qué bonito este patio, mi amor. Está bien bonito, me encanta el patio. Mi vida. ¿Este flaco quién es? Mi primo, Pepe. Ah, primo, vos sos familia. Primo del diablo, soy yo, tú, yo, joven. ¿Qué primo del diablo? El que te daba tu peda, ese es... ¿Qué están hablando ustedes? Lola, ¿quién es? Eh, el vapo... Ah, vos sos el dinero. Tenés todas las condiciones para hacer ese dinero, ¿viste? Mira, allá hay una mata de copo que tiene mucha tela de araña. Andate, limpia la vez. Sí, espé, 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 espé. ¿Qué es este? Me va a dar el tapeo, por favor. Pero es un trajito marido. Tú fuiste a sentir la boca, ¿cuál trajito marido? Andate, boludo, andate a limpiar el patio. Él siembra unas flores, una mata, bien. Sí, yo solo sembraba a ella, sí. ¿Tienes experiencia en la siembra, entonces? Exacto. Andate a limpiarme el patio, boludo, limpialo. Esta es mi casa nueva, esta es mi novia. Andate a limpiar el patio. Bueno, está bien que... ¿Sí? Claro. Pero andate, pero andate. Andate, ¿qué le pasa a la Dominicana, mi amor? Estás locos. Sí, los dominicanos son así. ¿Sabes qué quiero, bebé? Quiero que hagamos el amor aquí en República Dominicana, que aquí no lo hemos hecho. Ay, pero aquí me hizo. Ay. ¡Ah! Ese machete está boto. Lago, tu trabajo está allá. Tu trabajo está allá, no acá, que estás en la sala. Estoy con mi novia, estoy tratando de pasar un buen momento, ¿viste? Sí, pero que el machete... ¿Me entendiste? Sí, pero el machete que está ahí para el patio, está medio boto, entonces como... Agarrá una piedra, boludo, sale así el imano. Limano, ¿qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Sí, pero... Eh, nada, no, sí está bien. Andate, boludo, andate, andate. ¿Qué le pasa a la gente? Acá está loca. Pero a nosotros está así. Vamos, amor. Ese patio está muy grande. Sí, ese patio está grande. Mío, ¿cuál es el maldito problema con el patio? Porque el patio es un patio demasiado grande. Me tenés hasta las pelotas, y eso es lo que quiero entrar, las pelotas. Bueno, pero de lo que le estoy diciendo a usted, el patio está complicado, yo no puedo echarme eso arriba. Yo voy a ver cómo está el patio, porque vos me tenés hasta acá. Venga, vamos a hablar, vamos a hablar tuyo, yo soy tu marido, yo soy tu marido, tú me hubieras que dejar dinero. ¿Quién es el marido tuyo? ¿Viste cómo jodió marido de allá? Ay, ¿por qué comprar a casa? ¿No comprar un casal? Ah, pues tiene cuarto. Ah, es que me alegra que te haya ido bien, ok. Entonces tú me haces pasar a mí por dejar dinero. Oye, lo que vamos a hacer. Si tú no me das 200 mil pesos a mí, le voy a decir a él que yo soy tu marido. ¿200 mil? 200 mil pesos. Ay, yo te lo transfiero nada más, ¿para qué? Bueno, transfíreme 300 mil si es un transferido. ¿300? Transfíreme la cuenta de no migrar el telemicro. Mira ahí, sí. Ahí, pásamelo ahí. Ese número no, que yo vea que cayeron ahí. Ya, ya. Déjame ver. Ah, llegaron. 300 mil, ahora sí. Ay, 20, 20. Que me vaya. Oye, oye. Si tú no me habías dado esos 300 mil pesos, yo le digo al argentino que yo era el marido tuyo. Despreocupante, flaco, que ya me lo dijeron allá afuera. Gracias. I like this. Ay, un repetero. Ay, un repetero. La realidad es lo que te digo. La realidad es lo que te digo. Algo está pasando, aquí donde vivo. Algo está pasando, aquí donde vivo. Mira, yo soy botadita repetida en este bar. Y miren que yo la iba a invitar a ustedes para una fiesta que tenemos aquí en el bar del Jíbaro. Con la agrupación Las Palmeras de Locajuiles. ¡Uy! Ay, sí. Feli, Feli, Feli está muy bien. Feli Rodríguez está descanto. Todo lo que sea con alcohol, alcohol. Ah, no, no. Y más becas. ¿A ustedes les gusta la beca de bebidas? A mí me encanta. Saludos, buenas. Ay, mire, saludos. Discúlpeme que entré a esta área del bar, pero es que tengo que hablar algo con usted. Oh, dígame. Dígale a Eta que yo quiero hablar con ella. ¿A cuál Eta? A Eta. Eta, dice el señor que quiere hablar con Eta. Eta. Ay, pero está loco, eh. No lo conoce. No. Dice Eta, le digo a Eta que no lo conoce. Pues, dígale a la otra que yo quiero hablar con ella. Hálgame, por favor. Eta, dile a la otra que Eta quiere hablar con la otra. Oye, ¿tú eres la otra? ¿Tú eres la otra? ¿Qué otra del diablo? Yo conozco a este tipo. No quieren hablar con ella. No la conocen. Está bien. Dígale que es algo muy importante que ya sea Eta o la otra, pero que una de las dos me hable. Dice Eta que le diga a Eta o a la otra, que cualquiera de las dos, Eta o la otra, que le hable. Que es algo importante, dice Eta. Pero es que aquí no hay ni Eta ni la otra. Pero venga acá, carajo. Usted está volviendo loco, usted tiene boca. Dígale usted, ¿por qué? Dígale usted está aquí mismo. Pero tampoco hay que alterarse. Yo lo que pasa es que quería darle 10 mil pesos a cada una para que saliera conmigo. Ay, yo soy Eta. Y yo soy la otra. Y yo soy la otra. Gracias.